Hola amigos, Dios los bendiga, muchas gracias por apoyarme, por suscribirse, por dejar sus comentarios. Hoy les voy a mostrar la colección de helechos. Recordemos que los helechos son plantas ornamentales, purifican el aire, que el sustrato debe estar bien drenadito, que se deben regar cuando el sustrato, aunque les guste mucho el agua, pero que no se encharquen para que no sufra de pudrición. Son plantas muy hermosas, pero hay que tener, fácil de cuidar, pero hay que tener cuidado. Este es la cola de zorro. Miren. Este es el helecho botón. Este es el helecho culantrillo o cilantro. Este está lleno de esporas. Lleno de esporas, miren. Son esos puntitos cafecitos que están allí. Estos helechos se reproducen por separación de matas y por esporas. Ellos tienen, ellos tienen, ellos tienen unas, unos rizomas y se separan las matitas. Bueno, este helecho, yo saqué un video y dice que es el helecho multifida. O, pero uno averigua, este helecho está como el helecho critica o el helecho cinta. Pero realmente, si estoy equivocado, me pueden, equivocada, me pueden corregir. Porque a veces, a veces uno toma la foto y da otro, el helecho muy parecido. Si ustedes lo conocen con otro nombre o con el nombre que es, porque yo saqué el video con un nombre, pero realmente me da crítica o helecho cinta. Bueno. Este es de la misma familia de los peteris, que son como doscientos cincuenta especies. Este es peteris silver, enciformes. Entonces, yo le llamo helecho plateado, aunque hay otro plateado, por el color que él tiene. Es un helecho, a mí me gusta mucho. Un helecho muy bonito, muy hermoso, muy diferente a los demás. Hay que tenerlo bien hidratadito, para que se mantenga así. Y cuando las hojas se alargan mucho, se podan. Este es el helecho crespo. Hay un helecho que es más crespo que este, de hojas más cortas, que le llaman helecho chino. Hermoso, ¿no? Recordemos que estos helechos purifican el aire. Pueden estar en el interior o exterior. Son plantas muy hermosas, muy decorativas. Requieren mucha luz, no sol directo. Y el sustrato bien verdadito. Este lo acabo de trasplantar y se maltrató un poquito. Este es el helecho peteris también, vitate. A mí siempre me ha llamado la atención. Es un helecho que se encuentra muy fácil, porque sale en las zonas húmedas o en los rinconcitos de las paredes. Y es este, el helecho vitate, de la familia de los peteris también. Me gusta por la forma de las hojas. Y este. El helecho pata de conejo. Otras personas lo llaman pata de araña. Pero, pues yo creo que es más de conejo, porque no tiene nada de yudo. El que es pata de araña es como todo de yudito. Este no, es por la formita. Este es el helecho pata de araña del tallo. Si ustedes lo conocen con otro nombre, me pueden colaborar. Este se reproduce por pesquejes. Yo tengo otro que lo tengo sembrado en tierra y está gigante. Yo creo que llega a crecer metro y medio. Un helecho muy bonito, muy elegante. Y requiere sombra. Y mucha agua para que se vea así. Y este. Miren este. Y el otro lo dejé allá, que está más gigante. El helecho gos, toma. Cortemos esta, que está viejita. Está gigante. Se reproduce por reproducción de matas. Separación de matitas. Aunque él también bota esporas. Pero, él es rizomatoso. Tiene rizomas. Y por debajo de la tierra, se va alargando y van saliendo las matitas. Es la forma de reproducirlo. Un helecho que decora cualquier lugar. Le gusta estar en semisombra. Gigante. Bueno amigos. Estos son mis helechos. Muchas gracias por el tiempo prestado. Si les gusta el video. Me pueden dar me gusta. Se pueden suscribir. Lo pueden compartir. Haz que las plantas alegren tu vida. Y nos vemos en un próximo video. Chao.